Ante los riesgos por deslizamiento de tierra e inundaciones en los sectores La Cuchilla y la Trinidad en Yumbo como consecuencia de las fuertes lluvias, la Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca recomendó decretar la calamidad pública en este municipio para atender a las familias damnificadas. Hay un baño durante toda la semana con un problema, el tema de la cuchilla por un deslizamiento, el alcalde está promoviendo 35 familias que le va a suministrar todo lo que es la parte de evacuación inicial con un arrendamiento a estas familias, ya es por deslizamiento en el sector cuchilla. A ver, en la cuchilla es un sector de deslizamiento, en la parte alta muy peligrosa, la verdad que usted sabe que son asentamientos inormales que no tienen un buen desagüe en sus alcantarillas, sino que no son naturales, sino que son artesanales, no son de empresas municipales ni de nada. De acuerdo con Jesús Copete, secretario de esta dependencia, tras el desbordamiento del río La Trinidad esta semana, también se afectaron varios sectores, donde igualmente las familias que lo perdieron todos eran reubicadas. Tanto en La Trinidad como en la escuela del barrio San Jorge, también se tomó la determinación de evacuar a algunas personas del sector de La Trinidad, también estamos hablando del mismo número de familias, 35 a 40 familias, las cuales también se les va a pagar su cita de arrendamiento. El monitoreo del río Cauca indica que la afluente está en su cota media alta, por lo que la alerta roja permanece para la zona de Media Canoa, donde ya estarían listos los albergues para cuando necesiten ser utilizados, sin embargo, no se han presentado novedades o desbordamiento del afluente. El río Palo, el río Nima, el río Amaime, el río Faidel, le está teniendo bastante agua al río Cauca, pero de todos modos, y afortunadamente tuvimos como unos 4 o 5 días donde no llovió mucho en el Valle del Cauca, aunque llovió en el Cauca, y esto nos sirve para poder afrontar una situación y tener hoy en un nivel alto, pero no hay riesgo todavía del río Cauca para que se nos salga de su causa. Adicionalmente, en las últimas 24 horas, 21 municipios del Valle del Cauca registraron fuertes lluvias sin afectaciones mayores o familias damnificadas.